Mónica está capacitando a nuevos empleados. Debido al impacto de la pandemia, la mayoría de los empleados de esta escuela virtual trabaja desde casa. Debido a que la escuela imparte cursos y transmisiones en vivo, el trabajo remoto no afecta a la eficiencia en absoluto. Esta escuela en línea, basada en inteligencia artificial y algoritmos, brinda a los estudiantes todo el contenido necesario de una manera simple y rápidamente accesible para ayudarlos a aprobar los exámenes del Ministerio de Educación Nacional de Brasil y obtener el diploma de escuela secundaria. Mónica asegura que realmente ama la educación. Cree que la única manera de lograr la transformación personal y social es a través de una educación de calidad y está decidida a ponerle de su parte para mejorar la capacitación de los estudiantes. Cree que recibir el premio Mulan es un gran honor, aunque aún le cuesta creerlo. Un honor, muy bueno, no esperaba en verdad porque fue una sorpresa. Es muy interesante que sea del BRICS, que es una comunidad de países que tienen un potencial de desarrollo muy grande y también mujeres en estos BRICS. Entonces somos un grupo muy grande, mujeres que están trabajando, que están haciendo cosas diferentes y que están innovando, criando estrategias para desarrollar su territorio, su país, su comunidad. Entonces quedé muy satisfecha y muy feliz. Y bueno, estar en este grupo es muy herrada. No sé si lo merezco tanto como las otras personas. Actualmente, 80 millones de brasileños abandonan la escuela secundaria, un número que se ha disparado a raíz de la pandemia de COVID-19. Poder continuar los estudios y obtener un diploma de escuela secundaria es la mayor necesidad de muchos adolescentes brasileños. Entonces creo que este sistema es muy útil porque siempre está disponible para mí en cualquier lugar que quiera y eso hace que la educación sea más accesible para todos siempre que tengamos internet. Creo que en general es más conveniente que las clases presenciales. Un total de 449 mujeres de países BRITS se inscribieron en el curso de innovación de mujeres en la Cumbre BRITS de 2022. Mónica cree que la Cumbre BRITS proporciona una plataforma para intercambios económicos y culturales regionales más amplios para hacer que la educación en línea sea más conveniente. Para estudiar, todos pueden usar su tiempo fragmentado. Mónica dirigió a su equipo para desarrollar un material didáctico que se pueda aprender con la ayuda del software de chat. Esta idea fue inspirada en la industria educativa de otros países BRITS, por lo que espera una cooperación más profunda y extensa entre los países de bloque. Pienso que es muy importante tener estos grupos regionales de economía, de apoyo y de troca, de cambio, intercambio y cambio de informaciones, de conocimiento, de knowledge, por así decir, para que se apoyen para evoluir, desarrollar más y más. Entonces es muy importante y también es importante conocer los otros porque hay mucha diversidad en este grupo. Cuando hablamos de India, África del Sur, China y Rusia y Brasil son países muy diferentes y al mismo tiempo con problemas muy semejantes que se pueden ayudar a encontrar un camino mejor para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.